Hola, me llamo Luis Nuño y soy catedrático del área de teoría de la señal y comunicaciones. Os voy a explicar a continuación los intervalos musicales. Se llama intervalo la diferencia de altura entre dos notas. Esa diferencia de altura se podría expresar simplemente mediante el número de semitonos que existen entre ellas. Sin embargo, en la práctica lo que se hace es denominar esos intervalos a partir de la posición relativa que ocupan esas dos notas dentro de una escala mayor. Dentro de los diferentes tipos de intervalos hay uno que es muy importante, es el intervalo consonante. Se trata de una combinación de dos notas que, tocadas simultáneamente, producen una sensación de armonía, reposo y estabilidad. Corresponden siempre a dos cualesquiera de los primeros armónicos, uno, tres y cinco, de cualquier nota. Partimos entonces de la escala mayor, la escala de do mayor, con sus, los primeros armónicos del do y lo representamos en el círculo cromático. Así tenemos aquí esas siete notas de la escala de do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, junto con sus armónicos, los diez primeros armónicos. Recordemos que los armónicos uno, dos, cuatro y ocho reciben el mismo nombre, se llaman do y están exactamente en el mismo punto. El armónico tres coincide casi exactamente con el sol y el armónico cinco queda un poquito desplazado con respecto al mi. El intervalo de do a sol se nombra mediante un número ordinal. Si empezamos a contar desde el do, sería do, re, mi, fa, sol, cinco notas, sería por tanto un intervalo de quinta. En la cuenta hemos incluido tanto la primera nota como la última. Ese intervalo de quinta se dice que es justa precisamente porque el sol coincide casi exactamente con el armónico tres. El intervalo de quinta justa podemos comprobar que tiene siete semitonos. A continuación podemos plantearnos la inversión del intervalo. En vez de ir de do a sol, ir de sol a do. Ahora sería sol, la, si, do, sería una cuarta y también sería justa por la misma razón anterior. Ese intervalo de cuarta justa tiene cinco semitonos como podemos comprobar. En la inversión del intervalo se puede ver que la suma de los dos numerales siempre es igual a nueve. Aquí hemos partido del intervalo de quinta. Al invertirlo ha salido una cuarta. Cinco más cuatro es igual a nueve. El intervalo de cuarta justa, como hemos dicho, tiene cinco semitonos. Y a partir de aquí podemos decir que todo intervalo de cuarta que contenga cinco semitonos es justo. Por ejemplo, si vamos de do a fa, sería do, re, mi, fa, es una cuarta y al tener cinco semitonos se trata de una cuarta justa. Si nos fijamos en el abaco musical, que es este disco que tengo aquí y que he mostrado otras veces, en él tenemos al lado de cada escala mayor los intervalos que se producen desde la tónica a cualquier otra nota de la escala. Por ejemplo, aquí vemos que de do a fa hay un intervalo de cuarta justa, de do a sol hay un intervalo de quinta justa y los intervalos de do a esa misma nota es una primera que, por supuesto, es justa, al igual que la octava que tenemos en la parte superior es una octava justa. El intervalo de primera justa se denomina también unísono. El resto de intervalos dentro de la escala mayor, como ya los armónicos no coinciden exactamente con las notas, ya no se llaman justos, se llaman mayores. Así de do a re tenemos una segunda mayor, de do a mi tercera mayor, de do a la sexta mayor, de do a si una séptima mayor. Veamos los intervalos entre los otros armónicos que habíamos considerado. Por ejemplo, de do a mi es una tercera mayor y tiene cuatro semitonos. El otro intervalo de mi a sol es también una tercera porque es mi fa sol, pero este tiene un semitono menos, tres semitonos. Como tiene un semitono menos que el mayor, se dice que es un intervalo de tercera menor. Podemos comprobar que es una tercera menor buscando en la escala de mi mayor y aquí vemos que desde el mi hasta el sol sostenido tendríamos una tercera mayor. Como el intervalo considerado anteriormente era de mi a sol natural, sin estar sostenido, entonces es un semitono menos, una tercera menor. Los intervalos los tenemos aquí en una tabla, en donde en la primera columna tenemos las notas de la escala de do mayor, luego los nombres de los intervalos, que en la escala mayor son siempre mayores o justos y a continuación el número de semitonos. No todos los intervalos son mayores o menores o justos, existen también otros intervalos que se llaman disminuidos y otros que se denominan aumentados. Por ejemplo, si de do a la tenemos una sexta mayor, un semitono menos de do a la bemol sería una sexta menor o también de do sostenido a la sería una sexta menor. Sin embargo, si hacemos el intervalo de do sostenido a la bemol, hemos reducido dos semitonos con respecto al mayor y se trata entonces de un intervalo disminuido, es decir, el intervalo disminuido tiene un semitono menos que el menor. En cambio, si hacemos el intervalo de do a la sostenido, entonces tendría un semitono más que el mayor y en ese caso se denomina aumentado. En el caso de los intervalos justos, como no hay distinción entre mayor y menor, pues directamente el intervalo que contiene un semitono más que el justo se llama aumentado y el que contiene uno menos se denomina disminuido. Así, de do a sol sostenido tendríamos una quinta aumentada y de do a sol bemol tendríamos una quinta disminuida. También de do sostenido a sol tendríamos una quinta disminuida. Por lo visto, hasta aquí da la impresión de que para conocer el intervalo entre dos notas cualesquiera hay que conocer todas las escalas mayores, que son doce. Eso no es así. Si en esta tabla eliminamos la primera columna, tenemos las denominaciones de los intervalos menores, perdón, mayor o justo y a partir de ahí podemos obtener los menores, aumentados, disminuidos, etc. En la última columna tenemos los semitonos que contiene cada uno de esos intervalos. A partir de esta tabla podemos encontrar el intervalo entre dos notas cualesquiera, por ejemplo, entre sol y si bemol, sería sol, la, si, una tercera y si buscamos en el círculo cromático veremos que ese intervalo tiene tres semitonos, uno menos que el mayor y por tanto sería una tercera menor. Si queremos conocer el intervalo entre fa y re, por ejemplo, fa, sol, la, si, do, re, sería una sexta y si miramos en el círculo cromático veremos que tiene nueve semitonos y se trata por tanto de una sexta mayor. Vamos a ver la inversión de los otros intervalos que existen entre los principales armónicos del do. Aquí teníamos el intervalo de do a mi, si lo invertimos iríamos de mi a do, mi, fa, sol, la, si, do, sería una sexta y podemos comprobar aquí que tiene ocho semitonos, uno menos que la sexta mayor y por tanto es una sexta menor. Comprobamos aquí también que la suma de los dos numerales tres y seis es igual a nueve. Si nos vamos a la escala de mi mayor vemos que de mi a do sostenido hay una sexta mayor y por tanto de mi a do habrá una sexta menor. El último intervalo de mi a sol es una tercera menor, su inversión sería sol, la, si, do, re, mi, sería una sexta que en este caso tiene nueve semitonos y se trata por tanto de una sexta mayor. Esto es lógico ya que si comparamos con el caso anterior donde partíamos de una tercera mayor con cuatro semitonos, aquí hemos partido de una tercera menor, tiene un semitono menos y por tanto su inversión tiene un semitono más. Esto hace que siempre que invirtamos un intervalo mayor el resultado sea menor y viceversa. Si partimos de un intervalo menor su inversión será mayor. La inversión de un intervalo justo vuelve a ser justo, tal como hemos comprobado antes y también podemos verificar que la inversión de un intervalo disminuido da lugar a uno aumentado y viceversa. El intervalo entre sol y mi se puede comprobar que es una sexta mayor, buscando por ejemplo una escala de sol mayor, sol, la, si, do, re, mi, vemos que es una sexta mayor. Como resumen, tenemos que los intervalos consonantes son los que se producen entre los primeros armónicos de una nota dada, aquí hemos considerado el do y sus primeros armónicos son el sol y el mi y esos intervalos consonantes son siempre la quinta justa, tercera mayor, tercera menor y sus inversiones, cuarta justa, sexta menor, sexta mayor. Como conclusiones podemos decir que el intervalo es la diferencia de altura entre dos notas y se nombran siempre mediante un número ordinal y una calificación que puede ser mayor, menor, justo, aumentado o disminuido. Esa calificación está basada siempre en una escala mayor, de manera que los intervalos que se producen desde la tónica a cualquier otra nota dentro de una escala mayor son siempre mayores o justos. Al invertir un intervalo hemos comprobado que la suma de los dos numerales es siempre igual a nueve y que la inversión de un intervalo justo da lugar a otro justo, la inversión de uno mayor a uno menor y viceversa y la inversión de uno aumentado a un disminuido y viceversa. Por último se llama intervalo consonante a la combinación de dos notas que tocadas simultáneamente producen una sensación de armonía, reposo y estabilidad. Son siempre los intervalos de quinta justa, tercera mayor, tercera menor y sus inversiones cuarta justa, sexta menor y sexta mayor. Pueden encontrar toda la información en la página web ruedaarmónica.com. Muchas gracias por su atención.